No quiero contarte lo mismo una y otra vez Hablo poco, bebo más de lo debido No digo nada, todo en mí parece repetido Y ahora siento que tienes cara de otro Solo quiero estar callada, te veo fuera de foco Y te esfumas con el humo de un cigarro Y gritaré, gritaré hasta llegar a ti Gritaré, gritaré hasta llegar a ti Y si estás tan acabado, cuidado, aniquilado Arrasado y envasado por estar hacia mi lado Gritaré, gritaré hasta perder la voz Porque cuando hablo en voz baja No te paras a escuchar Siniestra como una hiena que vaga sin manada Punto de extinción Oscura como mi sombra que perdió tu silueta por error Y gritaré, gritaré hasta que encuentre una razón Soy el último primate convertido en francotirador Y apunto hacia tu cráneo Porque el pulso no me fallará Me queda el desempate primitivo y desarmado Mi amor no fue lo bastante Y gritaré, gritaré hasta llegar a ti Porque el tiempo nos espera y nos dará la razón Gritaré 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 Gritaré